Este juego, hablando chido con Rosalba, es muy interesante, muy bonito. Miren, aquí los voy a poner, miren, es un juego fantástico, ¿ves? ¿Ven? Hermoso juego. Mira, estamos junto de ese juego, mira. Bello, hermoso, amigos. Miren. ¡Oh, Dios mío! ¿Ven? ¡Saludos, Liz, Lissandro, Toni! ¿Qué tal, amigos? ¿Les gusta? Me encanta. Es una preciosidad de juego que nos vamos a ir a subir ahorita, amigos, mírenlo. Nos vamos a ir a subir. Hablando chido con Rosalba, suscríbanse a mi canal, denme like. ¡Vamos a ir! ¡Llegas a tus cosas! ¡Ahí voy!